En la cojuela, ahí la. Se escuchó bien perrón, ¿verdad? Sí, ya lo vamos a salir. En la cojuela. No, pero te voy a decir que ellos no saben y ahí van. Mira, se tomaron los hombros. Mira, van en Berguera. No sabe qué se dice. No sabe. No, no, ven acá. No, no, ven acá. Esos perros de mamita. Que se vean, a ver si no la van a soltar ahí. Oye, que ya están cerrando.